Luz de notificación Notification light Auricular Earpiece Botón de inicio Home button Botón menú Menu button Micrófono Microphone Sensor de proximidad Proximity sensor Sensor de luz Light sensor Cámara frontal Front camera Botón encendido Power button Pantalla táctil Touch screen Botón de retroceso Back button Clavija multifunción Multipurpose jack Antena GPS GPS antena Cámara trasera Rear camera Tapa posterior Back cover Altavoz Speaker Micrófono para el altavoz Microphone for speakerphone Toma de auriculares Headset jack Botón de volumen Volume button Antena principal Accesorios Accessories Batería Battery Funda Case Cover Protector Protector de pantalla Screen protector Cargador Charger Tarjeta de memoria Nuestro Tdam